Como ven ese pie, mitad fuego, mitad resplandor, mitad fuego, mitad resplandor Que yo te quiero ver, como brillo ese pie, que yo te quiero ver, como brillo ese pie Mita fuego, mitad resplandor, fuego, mitad resplandor, fuego, resplandor, fuego, resplandor Fuego resplandor en el nombre de Jesús, fuego resplandor, fuego resplandor en el medio de Jesús Y yo te quiero ver, como brillo ese pie, y yo te quiero ver, como brillo ese pie mitad juego, mitad de plantón, mitad juego, juego y libertad, juego libertad, dale libertad al Espíritu de Dios y dale libertad, dale libertad al Espíritu de Dios, oye el diablo va a venir y lo vamos a desotar, el diablo va a venir y lo vamos a desotar, y porque porque somos hijos de Dios, y porque, 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 porque somos hijos de Dios, dale libertad, dale libertad, dale libertad al Espíritu de Dios, dale libertad, dale libertad al Espíritu de Dios, el diablo va a venir y lo vamos a desotar, el diablo va a venir y lo vamos a desotar, Y por qué, por qué, por qué, porque son hijos de Dios Y por qué, por qué, por qué, porque son hijos de Dios